La bella isla Son tus aguas, tus padres tan amigas Y su gente de mi corazón Eres la esla, nos vemos al encargo La bella isla de Cozumel Cozumel, Cozumel Bienvenidos a Cozumel Cozumel, Cozumel Bienvenidos a Cozumel Navegando por el mar de Cozumel La bella isla que yo encontré Paraíso que todos admiramos La bella isla de Cozumel Son tus aguas, tus padres tan hermosas Y su gente de buen corazón Eres la esla más hermosa de tarde La bella isla de Cozumel Cozumel, Cozumel Cozumel Bienvenidos a Cozumel Cozumel, Cozumel Bienvenidos a Cozumel 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 Empty house Empty house Empty rooms Empty bottle of Patron Cozumel 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 Gracias por ver el video. 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 How about you? Gracias por ver el video. Thank you. You're still flying, but you're still breathing air. We're gonna put on all our scoop gear, find a spot where the water's clear, buddy up and head on down for the greatest fear that we've all found. This sure beats the same old 95. I just want to die. I just want to die. That's right. I just want to die.